Cuando lo vi en el Ale Ale, el nono Frondizi me dijo que lo vaya a ver a Ate porque se enteró de que había una situación donde nadie me quería dar una mano en nada y que mi abuela no cobraba nunca el juicio que había ganado mi abuelo y bueno, que había situaciones muy extrañas, muy raras y bueno, hicieron todas esas guachadas que hicieron interviniendo para postergar la situación hasta que finalmente murió mi abuela, murió el nono Frondizi y no nos pudimos ver de vuelta lo vi tres veces al nono y para colmo, no sé si es mi cabeza o que psicológicamente yo no quería creer y no quería asumir que el nono había fallecido no lo puedo digerir como algo real para mi todavía está pendiente el encontrarnos en un bar y sentarnos a charlar y no sé, es algo muy doloroso no sé, no quiero opinar no quiero opinar ahora en este momento más sobre sobre el fallecimiento del nono lo que sé es que había gente que había gente a la cual le convenía que se muera antes de que nos encontremos y parece que esa gente a la cual siempre le convienen cosas que pasen cosas terribles parece que sus conveniencias están por encima de cualquier cosa no no no